Están desafiando a la democracia y al Estado de Derecho. ¿Quién lo dijo? Martín Sabatella, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y de esta manera respondió Héctor Manieto, el presidente y CEO de Clarín, quien había adelantado que el 7 de diciembre el grupo no piensa adecuarse al plan de inversión que está dispuesto justamente por la norma. La sociedad necesita normas, leyes que la regulen y que todos estemos dispuestos obviamente a cumplirlas. Bueno, ellos se consideran por encima de la ley, se consideran por encima de los poderes del Estado, se consideran por encima del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la Justicia. ¿Creen entonces que la ley no los toca? Bueno, la verdad que es una barbaridad. Están desafiando la democracia, están desafiando el Estado de Derecho, están desafiando la Justicia. Bueno, por supuesto la ley es para todos y la tienen que cumplir. Entonces el 7 de diciembre la Corte ha establecido como fecha límite para los planes de adecuación, para que todo el mundo, todos los grupos estén dentro de la ley, tienen que presentar el plan de adecuación antes del 7 de diciembre. Después del 7 de diciembre están absolutamente todos los plazos vencidos, están incumpliendo la ley y el AFSCA tiene que actuar de oficio para garantizar el cumplimiento de la ley, garantizar la fuente de trabajo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras y garantizar obviamente el servicio a la comunidad. Pero la fecha es el 7 de diciembre como estableció la Corte. ¿Qué significa actuar de oficio? ¿Qué pasaría en la práctica del 7 de diciembre? O el 10 que sería el diario siguiente. Para hacerlo sencillo, si un titular de licencias tiene 15 licencias de aire, la ley prevé que puede tener 10 licencias de aire, esas 5 licencias que se tiene que desprender, si lo presenta en su plan de adecuación explica cómo lo va a hacer. Si no lo presenta antes del 7 de diciembre, es el AFSCA que de oficio tiene que concursar esas 5 licencias por las cuales está excedido. Y eso es lo que va a hacer el AFSCA, hacer cumplir la ley como está establecido, haciendo la transferencia de oficio porque no vino a presentarse voluntariamente. Entonces el AFSCA actúa, es el Estado garantizando que se cumplan las leyes, que las leyes sean parejas para todos y que nadie tenga coronita. ¡Gracias!